Hace 30 años que vengo diciendo las mismas cosas, cambian los pecadores pero los pecados no, los intendentes y concejales son distintos pero las cañotas son las mismas, los ministros y funcionarios entran y salen pero la corrupción firme, los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen, los presidentes pasan, pero las calamidades quedan, lo que no cambia, lo que no cambia es la gente del Populorium, siempre la misma y siempre jodida, aunque... Yo prefiero esto que los comunicados del uno al mil, lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas y eso no es nada, yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol, el problema es que esta historia de siempre lo mismo, con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudiendo de que nos den el chupetín cambiado, tantos versos nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos, vos podés ir en cara por cualquier motivo, incluso podés ir en cara sin ningún motivo, pero por corruptos jamás, el que si va en cara es el ladrón de gallinas, lo que no se sabe si va en cara por chorro o va en cara por boludo, eso es lo que no se sabe, pero el otro, el grande, el grande nunca, pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, los que vos quieras, procesados a carradas, y un solo tipo en cara, escuche, uno solo, y si alguien opiera que un preso es poco, contestan los voceros que dice el gobierno, dice, los ilícitos denunciados están en manos de la justicia, que como todo el mundo sabe, es sacrosanta, con lo cual, con lo cual están convirtiendo a tribunales en una especie de gran tacho de maldiva, donde lleva lo que está podridito para que ahí le pongan una tapa, no sea cosa que se desparraba el olor, hasta que algún género flete para el cinturón ecológico, y lo tape, ¿me explico? Y como mientras la señora justicia no se expida, son inocentes, no importa si están imputados, procesados, sospechados, ellos siguen como funcionarios, e incluso hasta pueden ser ascendidos, y al que no le guste a quejarse, a quejar, a la merda a quejarse. Pero atención, atención que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios que para compensar el costo argentino, se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tiene que coñar a medio gobierno, rifar a la vieja o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante, es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales, rágan a 20.000 tipos de un plumazo, ellos dicen que están analizando los cursos de acción a seguir. Menos mal, ¿cómo cambian los muchachos? Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el malevaje extrañado, vea, en época de Alfoncín, vos mirabas torcido a un laburante, te comías un paro general de mensajes. Hoy les meten el dedo en el tuje, les meten el dedo en el tuje sin sacarte el guante de Vox, y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen, está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Y en medio de todo esto, del gran tema político del momento, la reelección. El presidente Menem, mi gran amigo el presidente Menem, está convencido que se quiere quedar hasta el año, seis años más, hasta el 2005, no sé hasta qué año. Algunos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué se quiere quedar si ya vendió todo? No se sabe. Pero el problema, el problema no es que lo reelijan a él, sino que el problema es que no viene solo, es como el bife de chorizo, la diferencia es que en lugar de salir con fritas, sale con amigos. Y a los amigos del presidente, a los amigos del presidente ya los conocemos, son como los patitos, un pasito, una cagadita, otro pasito, otra cagadita. No importa dónde, puede ser aquí, o en el Paraguay como Rubén Buscapié Cardoso, o en Chile como Espinosa Melo, o en Alemania que no sé cómo se llama, pero no hay caso, no aprende que los amigos están para jugar de amigos y no de funcionarios patitos. Esto no parece, joda, es joda. Entonces la gente se cansa de siempre lo mismo, y por eso los diarios deciden dedicarle más espacio al fútbol, a los del gatillo fácil, a la familia real británica, y al precio de la escarola, todas cosas mucho menos dañinas para la salud. Pero como no hay peor sordo que el sordo, los amigos insisten en que todo lo que está en contra de Carlos Saúl I, en realidad está en contra de la patria, miren. Yo quiero a Berta, quiero a mis hijos, los amo. Y quiere que le diga, yo lo amo a Carlos también. Entrañablemente lo amo, pero el miedo que tengo es que se la crea, que se suba al caballo. No hay que olvidar que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, por eso. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie, ni se agachen si ven una moneda en el suelo, porque estamos viviendo en una época en donde los rendos le ganan los avestruces. Así que a seguir laburando, atenta a la neurona, verbu con papas fritas y... ¡BUT SHOW! ¡BUT SHOW! ¡BUT SHOW! ¡BUT SHOW!